Hola, hola muchachones, soy Hit y este es el Mario Alistar de la Super Nintendo y vamos para el tercer castillito. Con fuego en mi corazón y en mi calzón. ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Quieto! ¡Pasé, no, hombre! ¡Qué salai! Y me queme de esa manera tan gafa, imbécil. Bueno, mira que. Me aguardo aquí porque no quiero volver a repetir todo eso. ¡Woo! Ok, toca hacerlo como los machos. Contra las bodas de fuego. ¡Coña, pepa! ¡Cáil, pepa! Vámonos, salta aquí. Cuidado con la boliña. Voy a coger el gargajo. Gargajo. Gargajo de fuego. Gargajo de fuego. Gargajo de fuego. ¡Gargajo de fuego! Ok, pasado. Bowser. Déjame llegar Jack Black. ¡No! Oye, pegué el coco al techo. Pegué el coco al techo. Salta eso. Aunque quiera pasar, pero... La plataforma como que... ¡Oh, oh, oh! Tus patitas, chao. ¡Lárgate! Entrégame la bolsa de champiñones. Ahora, ¿cuántos son? ¡Tres! ¡Dios mío! Los roba, pero en combo. Hasta el final será un 8. Tendré un circo de champiñones. Llegamos al nivel 4. La kitus se manifiesta y lo odio. Así que vamos a parar por acá. Ya saben que si les ha gustado me pueden regalar un like, compartir el video y suscribirse al canal. Que lo pasen bien. ¡Hasta luego!